Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Desde los años 90 del siglo pasado, los científicos han realizado una serie de descubrimientos supuestamente imposibles en la materia orgánica sobreviviente en los huesos de los dinosaurios encontrando células sanguíneas, hemoglobina, proteínas fácilmente degradables y fragmentos de tejidos blandos, en particular ligamentos elásticos, vasos sanguíneos, ADN perfectamente conservado y carbono radioactivo C14. Para la mayoría de los investigadores, el contenido de estos huesos fue una gran sorpresa que de hecho genera un gran problema. ¿Cómo explicar la supuesta edad de más de 65 millones de años de estos huesos? La doctora Mary Schweitzer, quien participó en el descubrimiento de las células sanguíneas, afirmó que una muestra de sangre cambia más allá del reconocimiento después de solo una semana. Entonces, la pregunta obvia de más de un millón de dólares sería ¿Cómo pudieron sobrevivir estas células en el interior de los huesos durante más de 65 millones de años? Durante este largo periodo de tiempo, cualquier material orgánico se descompondrá en sustancias minerales o se petrificará adquiriendo características inorgánicas. Si estamos atentos a la cronología de los descubrimientos durante dos décadas, fácilmente podemos observar que algo está podrido y huele muy mal en el reino paleontológico con sus teorías sobre los dinosaurios. En 1993, Mary Schweitzer descubre inesperadamente glóbulos en los huesos de los dinosaurios. En 1997, se encuentra hemoglobina así como células sanguíneas distinguibles en los huesos de un Tyrannosaurus rex. En 2003, trazas de proteína osteocalcina. En 2005, ligamentos elásticos y vasos sanguíneos. En 2007, colágeno, que es una proteína estructural ósea importante en los huesos de otro Tyrannosaurus rex. En 2009, se descubren en el dinosaurio ornitorinco las proteínas elastina y laminina fácilmente degradables y nuevamente colágeno. Si los restos fueran realmente tan antiguos como se acostumbra hasta la fecha, no tendrían ninguna de estas proteínas. En 2012, los científicos informaron del descubrimiento de células de tejido óseo, osteocitos, proteínas de actina y tubulina, ADN y carbono radioactivo o carbono 14. Bien, dada la rapidez con que se descompone el carbono 14, incluso si los restos tuvieran 100.000 años de antigüedad, no debería haber rastro de su presencia. Pero, además, la doctora Mary Schweitzer recuerda como su atención se centró inicialmente en un fuerte olor a pudrido de un esqueleto de T-Rex encontrado cerca de Hill Creek, Montana, Estados Unidos. Cuando le mencionó esto a Jack Horner, un paleontólogo experimentado, él respondió que todos los huesos de Hill Creek olían así. Otro gran problema con los más de 65 millones de años o la aberración de que los fósiles de dinosaurios descubiertos en México tienen una antigüedad que va de 199,6 millones de años en el Jurásico Temprano a 65,5 millones de años en el Cretácico Tardio sería la profundidad de los fósiles. Durante un periodo de tiempo tan largo, se debería acumular una gran cantidad de tierra y material orgánico, sin hablar de las modificaciones geográficas del terreno, ¿no? La verdad es que, en general, los esqueletos no descansan a gran profundidad, como debería ser sino la superficie. En China, incluso los huevos se encuentran en la arcilla de la superficie. En México, han desenterado el cementerio de dinosaurios más grande del mundo, 14 esqueletos en un área de 200 por 50. En el desierto Gobi, se encontró un ejemplar que parecía haber estado caminando hace un par de años. Los cementerios de dinosaurios se encuentran repartidos por casi todo el mundo. México, Estados Unidos, Canadá, China, Mongolia, España, Portugal, Francia, Reino Unido y otras zonas. Al igual que los elefantes de hoy en día que viven en las sabanas y necesitan una gran cantidad de alimentos, los dinosaurios con su gran tamaño necesitaban una vegetación exuberante. Lo que demuestra, una vez más, que el clima en este espacio habitable llamado tierra fue muy diferente hace muy poco tiempo. Es más, creo que los dinosaurios, los mamut, los rinocerontes lanudos, los dragones, los basílicos y los elfos, por ejemplo, vivieron aproximadamente al mismo tiempo y fueron destruidos por el mismo gran cataclismo que ha destruido gran parte de Tartaria y la antigua isla de Japón no hace mucho tiempo. Te recomiendo mis videos más antiguos que tratan el tema. Muchas cosas no encajan en la historia que nos están enseñando en las escuelas y no solo. Creemos firmemente que los dinosaurios se extinguieron hace millones y millones de años porque esta es la versión oficial, ¿no? Pero ¿realmente es así? Hay muchas hipótesis de que estos animales prehistóricos, entre comillas, vivieron junto a los humanos gigantes y enanos durante muchos años después de la Navidad, entre comillas, ¿no? La pintura Suicidio de Saúl del artista Peter Burguel el Viejo, 1562, es una confirmación directa de esto. En esta pintura podemos observar en las tropas jinetes montando dinosaurios. Otra prueba que confirma todo esto la podemos encontrar en un grabado que representa las celebraciones organizadas en París los días 5, 6 y 7 de abril de 1612 en la Place Royal en honor al anuncio de la boda de Luis XIII y Ana de Austria. Una celebración impresionante con gigantes, dragones, pegasos e unicornios, además de una gran cantidad de animales exóticos. Presta atención a las siguientes imágenes. Un par de elefantes están arrastrando un trozo de tierra con vegetación excavada en algún lugar. ¿Para qué? Mira de cerca y vea a dos personas planta en los árboles. Aquí están las leyendas, entre comillas. Estas personas no sobrevivirán si son arrancadas de su hábitat, razón por la cual fueron arrastradas aquí junto con su pedazo de tierra donde realmente vivían. Caballos con colas de dragón que arrastran un barco en un lago de agua improvisado y en movimiento con olas, rodeado de sirenas que tocan una especie de cuernos, quizás para controlar las olas. Un montón de reyes o caballeros hechos prisioneros. Me pregunto, ¿quiénes fueron y qué papel jugaron? Un dragón de mar encadenado a una piedra de la que salen fuentes de agua que crean un charco alrededor del dragón para que no muera. Otros reyes o caballeros cautivos encadenados por el cuello a una plataforma. Vemos también gigantes que parecen turcos y que realmente son de Tartaria. Elefantes, rinocerontes, leones, panteras, unicornios, dragones de dos tipos, marinos y terrestres y sirenas. Otros gigantes, desnudos y más bajitos que los tártaros, tal vez gigantes de la Patagonia. Una gran cantidad de todo lo que supuestamente no puede existir y que hoy se considera leyendas y mitos de los pueblos antiguos. Y todo este mítico e imposible, entre comillas, según los eventos y el grabado, estuvo presente en las celebraciones de París en los días 5, 6, 7 de abril de 1612 en la Plaza Real en honor al anuncio de la boda de Luis XIII y Ana de Austria. Bien, dado que la cosmovisión evolutiva tiene una posición fuerte en los círculos de los científicos y la creencia en los huesos de dinosaurios de varias decenas de millones de años está tan profundamente arraigada en la mente de estas personas, publicar los resultados de los estudios científicos resultó ser bastante difícil. Un revisor le dijo a la doctora Mary Schweitzer que no le importa a qué apuntan los datos, simplemente no es posible. En una carta de respuesta, la doctora le preguntó, entonces, ¿qué datos le convencerán? Ninguno fue la respuesta. Bien, después de todo esto, ¿aún crees que realmente conoces la verdadera historia de la humanidad? Lo dudo mucho. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.